Ni voy a cambiar de partido, ni voy a dejar de luchar por lo que yo creo. Marcelo Ebrard decidió quedarse en Morena, a pesar de su inconformidad con el proceso interno del partido para elegir a su candidato presidencial. Qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. Pero esta no es la primera vez que sus aspiraciones se desvanecen. Año 2000. Marcelo Ebrard era el candidato del partido del Centro Democrático para la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador era candidato de la coalición encabezada por el PRD. Después de varios intercambios de opinión, Ebrard declinó por AMLO y se convirtió en su colaborador. Año 2011. Ebrard y López Obrador compitieron por la candidatura para la presidencia de la República por el PRD. En ese momento, él era el jefe de gobierno del Distrito Federal. El método de selección fue el de la encuesta, donde Ebrard no resultó favorecido en tres de las cinco preguntas que se aplicaron. Y aunque no impugnó los resultados, se alejó de AMLO. Año 2023. Marcelo Ebrard dejó la cancillería para buscar la candidatura presidencial, esta vez por Morena, pero perdió. Durante el proceso, denunció irregularidades y anunció la creación de un movimiento propio llamado El Camino de México. Que no permiten que esas prácticas regresen. Por varias semanas, se vislumbró la posibilidad de un rompimiento e incluso se llegó a especular que sería el candidato de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, decidió quedarse en Morena y mantendrá un diálogo con Claudia Shema. Que hay una buena relación, es una relación de respeto y de confianza mutua. Aunque no abandona su ilusión de buscar la presidencia.